Bueno, hoy vamos a hacer el unboxing de la HD-7750 de Sapphire. Esta es una tarjeta PCI Express, viene con un Giga GDDR5. Tiene la característica de que tiene también DisplayPort. Básicamente es una tarjeta de bajo consumo, una tarjeta de 55W de consumo, bastante bajo para lo estándar comparándola con la GT640, que tiene 65W de consumo si no me equivoco. Tiene mejores gráficos que la 640 en comparación, y creo yo que la versión moderna de la 640 tiene mejor disipador si es algo que nos preocupa a nosotros, en cuestión de temperatura. Eso lo veremos más adelante en sí, sobre todo para la versión nueva de la GT40. Es una tarjeta económica, su precio oscila entre los 90 y 100 dólares internacionalmente. Acá localmente viene de 150 dólares. ¿Qué más podemos decir? Bueno, puede funcionar con tres monitores al mismo tiempo. Vamos a abrirla y ver la tarjeta, a ver lo que contiene y comentar más adelante qué es lo que tiene la tarjeta en sí. Bueno, digamos. Está un poco ajustada. Sacamos la caja, una cajita normal, y vemos el contenido. Su contenido inicial, el disco de los drivers con un sticker, típico en las tarjetas de video hoy en día. Un manual de instalación, varios idiomas, muy sencillo, no es realmente algo muy importante. Lo que sí tiene, por ejemplo, es los conectores, a qué equipo se podría conectar. Obviamente eso es algo muy básico. La información del fabricante, dónde se fabricó, nada más, no tiene mucho más conciencia. Y esto es para los que compraron la Zafire, ya lo deben de saber, para los que no, Zafire tiene una página donde registra sus productos y hace concursos, sorteos de juegos, y algunas otras cosas. No, nada más se puede decir con respecto a esto. Solamente que es una adición a la venta de la tarjeta. Tiene un adaptador de DBI a VGA, así que los que tenemos monitores con conector VGA no nos podemos preocupar por eso. Y la tarjeta. Bastante bien en la envoltura, una bolsa antiestática, anti-golpes. Parece bien protegida y la tarjeta es bastante linda en sí, en diseño. Este, cómoda. No utiliza alimentador extra, como pueden ver. Este, de ningún tipo, así que se alimenta directamente del PCI Express. Ya se, por el voltaje que consume, que es bastante poco. Es una tarjeta de 28 nanos, con una velocidad de 800 MHz en GPU. Este, las dimensiones de la tarjeta, para que tengan una idea, son de 17 centímetros, de largo. Tiene un buen ventilador, por lo que veo. Tiene 10 centímetros y medio de ancho. Y 4 con 3 centímetros de alto, se puede decir. Aparte de eso, es una tarjeta económica, es para jugadores poco frecuentes o, mejor dicho, casuales, se puede decir. No lo tomen como que es una tarjeta de gamer de las buenas, profesional y todo lo que ustedes quieran decir. Es una tarjeta económica, para jugar en unos juegos casuales. No librando así, que no se pueda correr Battlefield 3, el GTA 4, sin ningún problema, con unos gráficos muy decentes. Aquí veremos los conectores. DBI, como pueden ver. Tiene el HDMI y el DisplayPort. También esta tarjeta, como pueden ver, tiene un diseño bastante lindo. Y sería todo. Nos vemos.